Eh, Cintia, elegí la que quieras. ¿Cuatro? Del uno al diez. Cuatro. En cuatro. Sí. ¿Tenés algo para confesar? Arranquemos. Tantas cosas. Lo último. ¿Qué? Lo último. Lo último. Confesalo. Confesalo. ¿Qué? Confesalo. Lo que todos sabemos y no querés decir. Ay, ¿qué? Yo no sé. ¿Estás en la... Con alguien? Y... No, me lo estoy pensando como... No, eh... No, no. ¿Estás nerviosa? El abogado. No, ¿qué pasa? No. Mirá que te mando la carta de documento. Te amo. ¿Por qué haces móviles en tu jardín? Te amo. Claro. Voy a explicarlo. Sí, dale. Tengo una explicación. Tengo una recomendación. Te mandás al frente sola. No, no, no. No tengo nada que esconder. El otro día Pepe me manda. Mirá este móvil que era poco correcto. No. ¿En dónde? No, nuestra amiga. ¿Qué programa? Uno al mediodía. Uno al mediodía. Bueno, un programa cualquiera al mediodía. Móvil en el jardín. Todos conocemos el jardín de Cintia Fernández. Sí, obvio. ¿Quién te iba a tirar eso? ¿Y estaba el pibe ahí? No, no, pero pará, tengo una explicación. Yo fui a hacer un acta de constatación porque estoy en juicio con el contratista de mi escape. ¿Esto es el cassette que nos vas a contar? No, no, no. Es verdad, es verdad. Lo puedo probar con papeles. Juicio, entonces. Hay pruebas. ¿Y qué tiene que ver el móvil si era otro tema? Porque después de la acta de constatación, fuimos todos... Sí, le constataron a ella. Nos fuimos cinco abogados, mis socios, estaba mi mamá, estaba yo. ¿Y qué tiene que ver? Y almorzamos... No, no, almorzamos para... ¿Las invitaste a almorzar? Sí, por supuesto, me parecería... Segunda pregunta. ¿Por qué nunca me invitaste a almorzar a tu casa con tantos años que estás? Hace 20 años que nos conocemos. Dije que de hacer asado... 20 años. Dije de hacer asado y no vinieron. Nunca en la vida me dijiste, el domingo hacemos un asado. Sí, claro. Bueno, lo voy a hacer. Fui a la casa de Gray, a la casa de Janina. Es verdad. Soy una conchuga. Y sí. Lo que pasa es que no era mi casa, entonces ahora como es mi casa... Pará, te cambio la pregunta. ¿Te gusta? Qué rastro. Cintia, te hago otra pregunta. Lourdes, mi sosado. ¿Es una persona con la que tendrías sexo? No importa si salís con tu abogado. No, por favor. ¿Te parece fachero? Tengo muchos quilombos que resolver, no puedo dar esa confesión. No, pero señor... Era una pregunta. Yo elegí el número 4. Una, una, era una el formato. La última para quién. Si no decís con quién está. Marín sale aquí.